Un saludo del pueblo de Villa Vieja, estamos en Villa Vieja, vean, es increíble, Villa Vieja es tan vieja, hasta el aviso de yo amo Villa Vieja, estaba muy viejo, se ha caído, qué pecado, bueno, pero aquí estamos en Villa Vieja, yo me quito un momentico el casco, ahí está, Villa Vieja, aquí nos encontramos en Villa Vieja y vamos es para el desierto de la Tatacoa, vamos a ver cuánto hay de aquí al desierto de la Tatacoa, listo, y este es el famoso pueblo Villa Vieja, del Huilamano, excelente, vamos por el trailer, ahí está, ahí está muchachos, vamos a seguirle dando para Villa, para el desierto de la Tatacoa.